Música Bueno, hola que tal amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo Como habéis visto al principio del vídeo os he puesto lo que sería el unboxing Y hoy vamos a hablar justamente de esa GoPro Hero 10 Después de haber probado un par de días La verdad es que todos los vídeos que habéis visto en el canal desde hace 3 días Han sido grabados con esta cámara, excepto uno que es el 8K Que lo hice con el Samsung Galaxy S21 Ultra Pero bueno, independientemente de esto, ¿por qué hago esta clase de vídeos? La verdad es que hemos escuchado a un montón de canales con cientos de miles y millones de suscriptores Que nos han hablado de esta cámara Y he optado por hacer una corrección de algunos datos que se han dado Que para mí pienso que son bastante importantes Aunque no sean muy graves los fallos que se han hecho en estos vídeos Pero pienso que a veces es bueno aclarar que la cámara está muy bien Que la cámara es verdaderamente la mejor que tiene GoPro desde la GoPro 8 Porque la GoPro 9 sería más o menos lo mismo Solamente que esta está un poquito mejorada Pero quiero corregir ese par de datos porque pienso que son de importancia En primer lugar, uno de los datos que se dio Es que esta cámara podía grabar gracias a su nuevo procesador El GP2 En todas las resoluciones En el modo Superview Y esto es una cosa que no es verdad Está limitado en 4K 60 fotogramas por segundo Y a 100 o a 120 Según el país que estéis Si tenéis 50 o 60 hercios en las lamparitas, en las luces La corriente alterna que tengáis en vuestro lugar donde viváis Podéis coger 120 fotogramas por segundo O 50, o sea 100 fotogramas por segundo Según como sea la red eléctrica en vuestro país Porque si no se ve ese flamereo Ese apagar y encender de las luces Cuando estáis grabando Y bueno, la verdad es que como he dicho no soporta el Superview Más de 60 fotogramas por segundo Y en caso de que cojas el 5,3K Pues simplemente es que no tienes el Superview para ver O sea no está disponible Otro de los datos que he escuchado es de que este procesador Es el 100% más rápido que el anterior Y esto es una cosa que no es verdad Porque esto lo dijo un canal bastante grande Con millones de suscriptores Dos veces más rápido Significa que puede realizar operaciones El doble de deprisa Es decir, si antes hacía 100 operaciones por segundo Ahora haría 200 operaciones por segundo Si digo que hace 100% más de operaciones Pues si multiplicamos 100% Nos va a dar un poquito más de 200 Entonces creo que aquí sería bueno decir que no es así Otra de las cosas que quiero hacer es Simplemente os voy a poner en lo que sería en la pantalla Como fue sin ningún comentario La primera toma de contacto De poner la batería e intentar hacer los settings preliminares Antes de entrar en la activación de la cámara Para que veáis que cosas como las que se hablaron De que no se congelaba la cámara por nada del mundo Creo que es bueno que veáis como fue mi proceso Si se congeló o no se congeló Y después en otra sección Una de las cosas que también se habló Era de que era muchísimo más rápido La transmisión de los datos De una cámara GoPro Hero 10 A una GoPro Hero 9 Que la comunicación con el teléfono Era un 20% más rápida Y por eso es por lo que voy a poner también Sin comentarios Una vez seguido este vídeo Como descargué el vídeo De 2 minutos y 19 segundos De los dos De ambos cámaras Y que veáis como fue el proceso Tanto en la una como en la otra Os voy a poner naturalmente Que cámara está En que parte de la pantalla Y vais a ver como una va a tardar Naturalmente más que la otra Y en teoría Si todo lo que dijeron En los vídeos preliminares A esas personas Que les dieron la GoPro Durante meses Días O semanas Para probar Para que veáis Que no todo es tan bonito Como lo cuentan Seguramente con el tiempo Será este el resultado Pero al día de hoy No es así Así que vamos a mirar Estas pequeñas imágenes Y después seguimos Con la conclusión Y con algún que otro comentario No es así Un saludo No es así Muchas gracias Un saludo 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 ¡Gracias! 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 Bueno, como podéis haber comprobado ahora pues hemos tenido una pequeña congelación y después he vuelto a resetear dándole al botón de mod hasta que reinicia bueno, un par de segundos hasta que reinicie la cámara y después hemos sido capaces de activar el idioma y el GPS y ahora para activar la cámara hay que ir a lo que sería la aplicación del móvil y lo que vamos a hacer es grabarlo también con el móvil ver cómo se conecta y respectivo al vídeo como hemos empezado a ver de noche el vídeo que he hecho al inicio estaba grabado con la GoPro Hero 10 y como veis va a saltitos y esto es una cosa que solamente me lo ha hecho de noche hasta ahora y no entiendo el porqué porque en realidad es como que falta información o que falta velocidad de escritura y creo que estas son cosas buenas para reportar para que en un futuro GoPro lo mire ahora estamos pues con la aplicación abierta y vamos a conectar el móvil para intentar activar la cámara y voy a primero sencillamente mostraros el móvil desde el otro móvil como veis aquí tenemos conectando la wifi de la cámara y como vais a poder observar no sé si al final lo pondré más grande tarda un ratito vale y después pues nos viene que tenemos que hacer el film update lo primero una vez que se ha conectado y es hay que leer los bueno habría que leer los temas de condiciones pero bueno le damos a ok y empezamos la actualización y esto pues la verdad es que fue bastante deprisa el conectarse la primera vez con la cámara fue sin problema el problema que tuve fue después cuando se hizo la actualización parecía que no se quería conectar y bueno como veis está actualizando sigue actualizando la pantallita y sabéis que se reinicia un par de veces y bueno en realidad esto fue bastante fácil no hubo ningún problema la actualización la actualización y como veis va bastante deprisa no hay ningún problema tarda un ratito es normal se reinicia un par de veces y una vez que estuvo instalado el software pues lo que hice fue grabar el vídeo que visteis hace un par de días y bueno instalando el software como veis pues la velocidad tampoco es que sea mucho más rápida que las otras GoPro más o menos el mismo tiempo aunque tengamos un procesador más rápido bueno y como veis pues es un proceso bastante largo aunque bueno si lo miramos bien no dura ni dos minutos pero no sé en las otras cámaras también más o menos igual ahora está reiniciándose la cámara y una vez que se reinicie lo que veremos será como la cámara se conecta automáticamente y ya podemos controlarla o descargar el contenido en este caso no tenemos contenido para descargar así que veremos la pantallita igualmente voy a dejar todo el tiempo completo para que veáis el tiempo que le hace falta y después iremos a mirar como fue la descargación la descarga de las dos pantallas lo cual vamos a poder ver cuál de las dos cámaras fue más rápida para descargar el contenido como digo esta cámara dispone de la carga la descarga rápida a través del cable pero además ponían que se puede descargar más rápidamente a través de wifi y por eso es por lo que vamos a hacer la comparativa entre ambas cámaras en lo que sería la descarga porque pienso que es una cosa bastante importante bueno ya está aquí compruebe tu cámara le damos a continuar y ya tenemos pues todo listo vamos allá y el proceso de iniciado y actualización está terminado bueno y ahora vamos a ver cómo es la descarga y está conectándose ya la gopro hero 10 con el móvil como veis no puede acceder y seguimos y le damos a seguir ocupando intentando que se conecte para descargar el contenido y a la parte derecha va a salir después los pasos que he seguido con la gopro hero 9 la cual he borrado antes la voy a conectar directamente la primera vez porque es una de las cosas que suelen pasar como veis no conecta y después vamos a ver lo que sería el tiempo que tarda en descargarse como veis llevamos ya un par de segundos intentando conectar la cámara es una cosa que a mí me parece algo raro que una cámara que es nueva no se conecte bien con el software pero bueno independientemente de eso vamos a seguir intentando descargar el contenido le damos a volver a intentarlo y después vamos a ver también en la parte derecha como es el proceso con la gopro hero 9 lo he hecho más o menos de tal manera que se pueda más o menos ver al mismo tiempo como descarga la velocidad para ver si verdaderamente es un 20% más rápido y bueno como veis ahora sí parece que está conectando ahí ya se me ve a mí vamos a darle entonces a descargar ese vídeo de 2 minutos 19 segundos que es el que nos toca descargar le vamos a dar ahí para que descargue y ahora vais a empezar a ver a la derecha lo que sería el proceso con la gopro hero 9 vamos a conectar la cámara vamos a dar hero 9 black veis que ya empezó la descarga en la cámara gopro hero 10 como sabéis es un 20% más rápida que la gopro hero 9 y bueno ya estoy enseñando en la parte derecha a la cámara como la voy a conectar vamos a hacer la descarga haciendo la cámara le damos a continuar porque no estaba conectada le decimos que queremos emparejar esta cámara le vamos también a decir que dejar como castor tech que es como quiero dejarla vamos allá y vamos a empezar el procesado vamos a ir a buscar lo que sería el archivo de descarga también son 2 minutos 19 segundos ambas cámaras grabaron en 4k a 60 fotogramas por segundo en el modo linear para que no haya ninguna duda de que estamos hablando del mismo contenido en ambas cámaras como veis 2 minutos 19 segundos le vamos a dar a descargar y empieza a descargarse y como podéis poder observar ha empezado ya el procesado la cámara copro giro 10 va más o menos por el 60 o 70 por ciento y yo pienso que en velocidad está más que claro que la copro giro 9 va bastante más deprisa pero bueno vamos a ver si al final es un 20% o un 100% o dos veces más rápido la copro giro 10 naturalmente como os digo a la izquierda tenemos la copro giro 10 a la derecha la copro giro 9 además he puesto dos símbolos abajo para que veáis cual es que cámara para no tener ninguna duda vemos que se está acercando al final y después lo que hice fue descargar ambos contenidos a la cámara principal del iphone o sea al carrete principal del iphone y esto se va a ver solo y sencillamente en la parte derecha porque fue grabé uno después del otro sin parar como veis si veis la hora pues veis que continúa el tiempo 16.47 16.52 en la parte derecha seguimos descargando y bueno prácticamente uno dos segundos de diferencia pero bueno y ahora descargamos las dos imágenes al carrete y como vais a ver va súper rápido bueno para deciros también antes de concluir que bueno como habéis notado hay ruido de ambiente la verdad es que gracias a que el covid deja de ser un problema grave en muchos países digamos que hay unos que están más o menos con el tema en cuestión pero gracias a que se empieza otra vez a vivir una vida más o menos normal con esto del certificado covid etc etc pero pues hay fiestas de noche en el exterior y es lo que estamos escuchando seguramente ahora en los micrófonos que he intentado ir a grabar durante el día en diversos sitios y había pues siempre bastante gente en los sitios donde eran más o menos bonitos visibles donde podría haber sentado en un banco o etc 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 pero ha habido todo el rato mucha gente por causa de que como he dicho se han levantado bastante las restricciones se puede entrar ya en los bares sin problema se puede estar en terrazas sin problema y esto ha hecho naturalmente que la gente en un día soleado que sabemos que se están acabando porque aquí el otoño cuando llega se acabó el sol y la gente ha aprovechado hoy que seguramente será el último fin de semana soleado para hacer todo aquello que no se ha podido hacer en todo el verano desde hace ya casi dos años así que vamos con las conclusiones como digo si eres una persona que tiene pensado comprarse una GoPro en los próximos días pues seguramente la única opción que tengas si quieres estar en los próximos dos o tres años en un buen lugar no hay otra duda que comprarse la GoPro Hero 10 porque tiene un nuevo procesador y seguramente GoPro a partir de ahora solamente va a trabajar para este procesador y se va a olvidar un poquito de las versiones antiguas tendrá seguramente la GoPro Hero 9 un poquito durante este año año y medio también un poco de soporte pero poco a poco se irán alejando de ella y la GoPro Hero 10 al tener este procesador cuando hayan conexiones de procesador como sabéis en los próximos cuatro o cinco años que seguramente este procesador sea el que utilice GoPro pues va a tener siempre como de alguna manera un pequeño refugio para poder seguir actualizándose pienso que si tienes una GoPro Hero 9 no te merece la pena a no ser que seas una persona que hace deporte y quiera hacer slow motion en 4K entonces no te queda tampoco otra opción porque es la única del mercado al día de hoy no sabemos si mañana saldrá otra cámara que tiene estas posibilidades y bueno la verdad es que no puedo decir nada más como digo seguramente todas esas cosas que nos contaron en estos vídeos son realidad o son las metas que tiene GoPro con esta cámara pero al día de hoy como habéis podido observar tiene un poquito de fallos no es tampoco todo lo bonito que se podría contar y si en realidad el procesador es mucho más rápido no entiendo por qué ese Superview no está en 5,3K si es culpa del sensor entonces me imagino que será una cosa que corregirán con la próxima actualización de la GoPro que será la GoPro 11 donde me imagino que pondrán el Superview o a lo mejor tampoco porque seguramente aunque subieran de sensor el problema es que estas cámaras con esta pequeña o grosor es muy difícil meterlo un sensor más grande porque también se calentaría más tendría más procesados etcétera etcétera así que al final sería como de alguna manera ponerse problemas a sí mismos nada más amigas y amigos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en Castrotec en un próximo vídeo por favor no olvides suscribirte darle un like si te ha gustado el vídeo ¡Gracias!